No va a haber controles ni de colemia, ni de moto, ni de Estadio Córdoba. Por el momento están todos los servicios restringidos porque los compañeros están en estado de asamblea en la repartición. ¿Qué están solicitando? Bueno, nosotros hemos solicitado al Departamento Ejecutivo, ya han reiterado oportunidades, que digamos, se tenga en cuenta un poco esta repartición en la inversión, en cuanto a la flota, los medios de comunicación, que hace mucho tiempo venimos teniendo problemas con los mismos, los compañeros han tenido gravísimos problemas en la vía pública, problemas de índole ya hasta policial, le diría, que han sido amenazados y no han podido comunicarse con la repartición. Tenemos inconveniente con un montón de móviles que no están prestando servicio a la vía pública por falta de mantenimiento. Hay móviles que no están aptos ni para impactar en el ITV como corresponde. ¿Por qué se llega a esta situación? Bueno, nosotros en diversas oportunidades hemos mantenido reuniones con el Ejecutivo, ellos han hecho promesas de diverso tipo, en cuanto a la indumentaria, la comunicación, en cuanto a los móviles, y lamentablemente tenemos que decir que no han cumplido, no han dado ni en términos y ni están en un plazo corto las cosas que nosotros necesitamos para la repartición. ¿Influyen también los controles que está realizando la policía de la provincia de Córdoba con esta nueva implementación de la ley? Eso también influye porque nosotros le hemos solicitado al Departamento Ejecutivo que salga a respaldar lo que es nuestro trabajo en la vía pública. Si bien la policía tiene injerencia en cuanto a lo que hace la seguridad hacia un vehículo, es robado, no es robado, o ha cometido algún ilícito, eso nosotros reconocemos que, pero lo que es el control de los cascos, de los espejos, de un montón de situaciones que ya está la policía llevando a cabo cuando es un terreno totalmente municipal y nuestro Departamento Ejecutivo no sale a respaldarlo. ¿De continuar estos controles de la policía de la provincia de Córdoba, sobre todo con motocicletas, va a influir en las medidas que ustedes puedan tomar de aquí en adelante? Nosotros creemos que sí, por eso nosotros vamos mañana, hemos sido citados a una reunión con el secretario del área, el doctor Díaz Cardellac, y vamos a tocar todos estos temas y vamos a ver cómo se manifiesta el Departamento Ejecutivo en cuanto al respaldo de nuestra labor en la vía pública.